Quiero enseñarles esta finca que estoy vendiendo, tiene 11 hectáreas, es una finca bien interesante porque usted puede aquí vacacionar, descansar, inclusive se alquila en diferentes plataformas digitales para alquilarla por semana, para eventos, por mes, etc. De infraestructura tiene esta cabaña amplia, en total tiene 3 habitaciones, 2 baños, un espacio para bar, un espacio para guindar chinchorros o hamacas y una sala de estar o TV. Dos habitaciones tienen aire acondicionado, esta finca está ubicada en un clima cálido para que tengan en cuenta esa parte. Cerca a la cabaña que les acabé de mostrar se tiene esta casa para el personal del servicio, para el disfrute junto a la cabaña se tiene un área social que es comprendida por esta piscina amplia, este jacuzzi, este espacio aquí, esta caney por decirlo así, para que ustedes puedan aquí hacer los asados, tiene un área para que tengan juegos de mesa. Por este lado tienen lo que es una estufa de leña, por decirlo así, al aire libre, también tiene una mesa aquí para que usted se siente con la familia, al aire libre también. Aquí pueden apreciar y es una característica que tiene la finca que tiene muy buenos árboles de sombra, también tiene frutales y otros. Y la finca no solo sirve para vacacionar, para descansar, también sirve para que usted pueda aquí trabajar. Van a disponer de 4 potreros para que ustedes puedan hacer aquí el pastoreo de su ganado, tener sus caballos. Van a contar con estas instalaciones para que ustedes puedan tener aquí un número importante de cerdos. Van a contar con áreas donde pueden tener sus gallinas, sus pollos, sus animales de patio. Acá la finca cuenta con plátano cultivado, tiene yuca, tiene algunos frutales. Esta finca tiene línea de energía eléctrica, tiene línea del gas, tiene su propio aljibe para el abastecimiento del agua. Cuenta con un caño o colindancia con un caño que es veranero. La finca está ubicada a unos 25 minutos del área urbana de Yopal, Casanare. Está a tan solo 5 kilómetros 700 metros de la vía nacional que va conectando Yopal con Aguazul con Villavicencio. A menos de 5 minutos de esa vía nacional. Excelente ubicación para las personas que conocen, saben que es una muy muy buena ubicación realmente. El precio de la finca es de mil millones de pesos. Se puede recibir el 50% en permutas que pueden ser Toyotas de alta gama para que tengan en cuenta eso. Las personas que deseen ver la finca me pueden contactar al siguiente número en pantalla. Muchas gracias a usted por haber visto este video y muchas gracias por ayudarlo a compartir.